El mandatario dijo que las relaciones diplomáticas y comerciales con otros países deben ser lo más transparentes posibles. Las relaciones de nosotros con cualquier país, cualquier país con Panamá, tienen que ser obviamente, y yo he sido bien enfático en eso, relaciones de respeto y relaciones transparentes. El buen negocio se llama, eso en inglés es over the table, por encima de la mesa, nada por debajo de la mesa. En fechas recientes, hubo publicaciones de supuestas donaciones de China al expresidente Varela. El gobierno de Cortizo mantiene suspendidas las negociaciones de un tratado comercial con China. Este gobierno no ha continuado con las negociaciones del TLC con China. Lo que hemos hecho, y fue una instrucción mía al equipo del Ministerio de Comercio, es que revisen qué acuerdos llegaron, o sea, saber dónde estamos para poder seguir avanzando. Bueno, todavía no le puedo decir cuándo se inician las rondas de negociaciones del TLC con China. En Panamá hay expectativa por saber quién será el reemplazo de Kenia Porcel, quien renunció tras verse involucrada en el escándalo Varela Lix. Sobre este tema habló el presidente Laurentino Cortizo. Fueron 10, de los cuales 5 aceptaron que entrar en la evaluación. Yo personalmente llamé a varios y ellos de una forma muy elegante consideraron que preferían seguir en el trabajo que están realizando. Pero tenemos, pero está bien, me siento bien, me siento tranquilo. El anuncio oficial será este martes al concluir el Consejo de Gabinete. Es un profesional. Yo conversé con esa persona ayer y me siento tranquilo. Después de la evaluación que se hizo, me siento muy tranquilo. Las características que utilizamos, la Fundación para el Debido Proceso, o sea, mañana estamos, mañana, después de Gabinete, sí, correcto. Cortizo inauguró la conferencia comercial China Lag, incluso recorrió brevemente dos de las exposiciones y se retiró refiriéndose a la pausa que se mantiene en las negociaciones de un TLC con el gigante asiático. Con cámara de Quemuel Pineda, Abair Concepción. Next Noticias.